Mucho más de lo que vos pensás. Esta carta se la escribió un amigo en 1895. Tomá, léela. Los radicales conservadores se irán con don Bernardo de Yrigoyen. Otros radicales se harán socialistas o anarquistas. La canalla de Buenos Aires, dirigida por el pérfido traidor de mi sobrino Hipólito Yrigoyen, se irá con Roque Sáenz Peña. Y los radicales intransigentes, nos iremos a la mismísima mierda. El primero de julio de 1896, Leandro Alem, decepcionado por los fracasos políticos y asqueado por la corrupción del régimen, toma una decisión definitiva. Para vivir estéril, inútil y deprimido, es preferible morir. Sí, que se rompa, pero que no se doble. Cuánto bien ha podido hacer este partido si no hubiesen promediado ciertas causas y ciertos factores. No importa. Todavía el radicalismo puede hacer mucho. Pertenece principalmente a las nuevas generaciones. Ellas le dieron origen y ellas sabrán consumar la obra. Deben consumarla. La muerte de Alem fue muy dura. Parece que no hay manera de oponerse al régimen. Sí, pero Alem dejó algo latente. Los radicales van a tener entonces la misión histórica de poner en jaque al modelo y lo van a terminar logrando. Y estas aguas, que parecen tranquilas, ya no lo van a estar tanto. Con la llegada de los inmigrantes, el poder, sin saberlo, estaba trayendo la rebelión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!